Originaria de Choloma ha logrado conseguir el primer título internacional con nueve rondas de las once de las Olimpiadas Mundiales que se juegan en la India. Felicidades a Valeria Viana de Choloma. Valeria Viana. Bueno, me imagino que ya... Una destacada participación. ¿Dónde fue esta competencia? En India y ella participó luego de una destacada participación de las selecciones nacionales de ajedrez y ahora representa a nuestro país. Quiero ver si tiene Facebook o algo ahí para poder contactarse con ella porque sería interesante realmente conocer la opinión de esta hondureña que destaca y pone el nombre de Honduras en alto porque es la campeona de ajedrez mundial. Mundial. Y es jovencita, mire. Es jovencita. Bueno, seguimos. Seguimos con más noticias siempre en HCH. Solo para confirmar, son nueve rondas. Honduras se mantiene en una buena posición de ese grupo. Significa, no ha terminado, no ha terminado el Mundial. Significa que de seguir en esa posición o de quedar en los primeros tres lugares, la H estaría obteniendo también un boleto a los Juegos Olímpicos. ¿Verdad que le vamos a dar seguimiento? Sí. A Valeria. ¿Qué es lo que ha ganado Valeria ahorita? Hasta ahora es el título, el primer título internacional de ajedrez para Honduras. No teníamos. Pero ahorita está optando ya para... Todavía está participando. Para ir a los Juegos Olímpicos. Para ir a los Juegos Olímpicos, correcto. Ojalá, ojalá. Ella tuvo que hacer noches benéficas para conseguir el boleto. Y es que es otro detalle que hay talentos que ahí andan viendo cómo consiguen fondos para su pasaje, para rifas. Andan haciendo noches benéficas. Noches benéficas. En el caso de ella. Tratando de pedir al Ayer, yo creo que el Estado, a través de... Bueno, serían las instituciones de deportes. Debería tener fondos. Bueno, y todavía hay Secretaría de Deportes. Sí. Deberían, sí, deberían, Cecilia, de tener un fondo...